Bueno, en todos los videos virales que hemos visto de la multitud en Argentina, encontré a la heroína. Ahora sí que está el equipo de fútbol argentino y luego ella. ¿Quieres saber qué hizo? Una chica que estaba ahí en plena celebración y dijo, no hombre, ya les huele a todos. El choque y la ardilla, agarró un desodorante y fue, apólenle a todos para que puedan continuar con la celebración. Con un olor un poco más agradable, Mirka de Yalos. ¡Oh! Le doy un tres a ella porque no me gustaría levantarle los brazos a la gente y entonces tener cólera ahí. ¡Mujer precadidad! Mejor le paso el spray a ellos para que se lo pongan. ¡Mujer precadidad! Vale, por cinco. Hiciste bien, mija. Tú matas, matas. Pero no fue precadida, fue después. Imagínate, Mirka, cómo debe estar bravo ese ambiente ahí para que ella sacara su desodorante. Mira, yo más de una vez hubiera querido ser como ella. Déjame decirte que qué buena idea, cinco. Eso lo voy a tener en mente. Totalmente. Yo también le voy a dar un cinco porque creo que esto hace que la celebración dure más tiempo. Porque a veces ese olor sí no te deja estar. No, que sea más agradable. Y tú sabes que se va a hacer viral. Pero ella no está haciendo de lejito. No se hace al día se reyando. Pero si haces este video viral, se llega. Que te llegue. Ah, qué buenísimo. Me gusta esa idea. Me gusta esa forma de hacer. Hay que ponerlo de moda, ¿no? En la discoteca. Hola, ¿cómo estás? El video se llama Matando la Peste. En medio de la celebración.